Vieron que los síntomas de Lukins podían haber sido causados por una enfermedad mental o una convulsión. Sin embargo, la iglesia católica mantuvo su posición de que Lukins estaba poseído por un demonio y que fue curado por medio del exorcismo. El exorcismo de George Lukins en 1778 sigue siendo un caso fascinante y controvertido en la historia de los exorcismos y ha sido objeto de debate y discusión durante muchos años.